No sé por qué, yo sé que me querías, no sé por qué, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, vamos de amar y olvidar, que no me hacen olvidar, te voy a esperar, te voy a esperar, que no me hacen olvidar, que no me hacen olvidar, que no me hacen olvidar, ¿Viste? ¿Viste? ¿Unos 5? ¿Cuántos se quedan? ¿1.000 dólares? ¡Ahí pues! Las tres vueltas! Por ejemplo ¡Ey! ¡Para María Dolores! Las tres vueltas! ¡Ahí va! ¿No se te agarró? ¡¿Qué es? ¿Qué es? ¿Le peló? ¿Pero está 200 millones de dólares? ¡Jajaja! ¡Y le hago una de las... ¡No! 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 ¡Yo soy el autor! De nada Yo soy el amado Piano Pagella Gracias por ver el video.